Muy buenas tardes, señoras y señores, miembros del Consejo Superior de la Universidad de la Junta Directiva. Presento un saludo muy especial al señor Ministro de Salud y Protección Social de la República de Colombia, doctor Juan Pablo Uribe Restrepo. Saludo a los directivos académicos, señores, señoras, decanos, decanas. Un saludo muy especial al doctor John Trapani, decano asociado de la Facultad de la Escuela de Negocios A.B. Freeman de la Universidad de Tulane, que nos acompaña hoy. Un saludo a los directivos académicos, a los directores del programa, jefe de departamento, profesores. Un saludo también a los invitados especiales. En particular, quiero saludar al doctor José Hugo Salazar, rector de la Universidad Libre, egresado de esta universidad. Acompaña hoy a su hija Natalia, que se gradúa de diseño industrial. Un saludo especial a los padres, madres, familiares, amigos de nuestros graduandos y, por supuesto, y muy especialmente a todos los graduandos de la universidad hoy. Es un honor para mí y me llena de satisfacción presidir esta septuagésima primera ceremonia de grado de la Universidad de CESI y compartir la satisfacción y la alegría que sienten tanto ustedes, queridos graduandos, como sus padres, cónyuges y demás familiares y amigos que los acompañan. Hoy culminan el estudio 420 nuevos profesionales en 19 programas diferentes. Otras 259 personas reciben sus diplomas de 10 programas de especialización médico-quirúrgica y de 17 maestrías en diversas áreas. La cifra total es de 679 graduandos. Como 33 de ellos en pregrado reciben dos títulos simultáneamente, vamos a otorgar un total de 712 diplomas de grado. Hoy graduamos por primera vez médicos especialistas en dos programas, la especialización en ginecología y obstetricia y la especialización en medicina de emergencias. Quiero presentar un saludo especial al doctor Nelson Sinisterra, secretario de Salud de Cali, quien se graduó hoy con nosotros, y un saludo especial también a la cohorte de graduandos de la maestría en educación, que son docentes del Colegio Bolívar, para los que ofrecimos un programa especialmente dirigido a ellos, que nos honró y que fue un éxito para todos. Mis palabras de hoy serán de celebración y agradecimiento. Celebramos que su grado coincida con los 40 años de vida de esta universidad, queridos graduandos. Y celebramos también muchos logros de una cohorte de estudiantes muy especiales, y los logros de esta universidad que sigue avanzando con ustedes. Hoy se gradúan 63 nuevos profesionales con honores. Uno de ellos recibe su título suma cum laude, 16 lo tienen magna cum laude, otros 46 se gradúan cum laude, 7 de ellos lo hacen simultáneamente en dos programas. Por la brevedad del tiempo, déjenme referirme solo a algunos. Juan David Aguilar se gradúa suma cum laude en contaduridad pública y finanzas internacionales. En más de 70 ceremonias de grado en la historia de la universidad, incluyendo el de Juan David, solo hemos concedido tan altos honores a 17 graduandos. Él vivió sus años universitarios muy intensamente. Aprovechó un convenio de la universidad para obtener también el título de Bachelor of International Business Administration en Montpellier Business School en Francia, el año pasado. Ya antes de esa experiencia, había participado en una misión a China y a Japón, y había realizado una estadía en Canadá. Todo eso enriqueció su visión del mundo y fortaleció su dominio en inglés. Aquí también estudió francés y chino. Fue monitor en varias materias de su programa y los departamentos de economía y matemáticas. Fue activo en el grupo estudiantil de su carrera y le quedó tiempo para participar en actividades de proyección social y en algunas culturales de bienestar universitario. Para mayor satisfacción y orgullo de toda su familia, Aguilar Salamanca, hoy también graduamos cum laude en economía a su hermana María Camila Aguilar. Daniel Echeverry obtiene su título en ciencia política, magna cum laude. Ella tuvo también una vida universitaria muy completa. Participó en múltiples modelos de las Naciones Unidas en Cali y Bogotá, recibiendo valiosos reconocimientos. Participó en la creación de lo que hoy es ONU y CESI. Como parte del equipo organizado de una versión de Colmún, dirigió capacitaciones a guerrilleros de las FARC que asistieron a un modelo ONU en alianza con la Agencia Colombiana para Reintegración. Participó en el concurso de ensayo ético y el ensayo fue seleccionado para ser publicado. Viajó becada a un programa de estudios europeos en la Universidad Libre de Berlín. Cuatro nuevos ingenieros industriales reciben sus títulos magna cum laude. Luis Felipe Bravo realizó intercambio académico en la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Fue escogido por el ICFES como uno de los más destacados del país por sus resultados en pruebas a ver pro. Primero, formó parte del equipo de fútbol de la universidad e hizo parte de un proyecto para la elaboración de una herramienta de medición del nivel de responsabilidad social de las instituciones de educación superior. El segundo, Felipe Ulloa, realizó intercambio académico también en la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y tuvo un excelente resultado en las pruebas a ver pro, particularmente en competencias específicas. La tercera, Estania Marcela Guerrero, hizo intercambio en la Universidad Carlos III de Madrid. Fue monitora de actividades como el campo de verano, ingeniería industrial e ICES interactiva, así como de varias materias curriculares del programa. Ella hizo parte de un ICES y baila durante toda su carrera, y con ese programa participó en eventos como el Festival Mundial de Salsa, el All Dance International y los regionales universitarios de baile y de asconcultura. Nuestro cuarto ingeniería industrial, Magna Cum Laude, Luis Felipe Montero, realizó su intercambio académico en la Universidad de Würzburg, en Alemania. Entre otras actividades, trabajó como monitor para el proyecto de medición de la huella ecológica en instituciones de educación superior. Laura Isabel Gil se gradúa Magna Cum Laude en Química y Cum Laude en Química Farmacéutica simultáneamente. Ella es una investigadora consagrada. Fue presidente del capítulo ICESI de la American Chemical Society. Representando a ICESI y becada por esa sociedad científica, presentó resultados de su investigación en congresos internacionales de química en Cancún y en Boston. En su proyecto de grado, Laura estudió teóricamente el efecto que tienen los pulsos láser sobre la rotación de las moléculas. En su práctica profesional en la Universidad de Nuevo México, en uno de sus trabajos, Laura estudió computacionalmente proteínas de importancia en medicina, relacionadas con enfermedades como Parkinson, Alzheimer y autoinmunes. Sus resultados hacen parte de artículos presentados ya a revistas especializadas de físico-química y biofísica. Diana Marcela Parra culmina sus estudios de química farmacéutica Magna Cum Laude. Estudiante muy destacada en todos sus cursos, hizo parte del semillero de investigación de diseño y formulación de productos químicos y derivados. Su trabajo de grado complementó otros dos trabajos de maestría y con todos ellos ya se sometió a una prestigiosa revista académica, un artículo científico relacionado con el uso del aceite obtenido del Sacha Inchi en formulación de productos alimenticios y cosméticos. Dos nuevas profesionales reciben sus títulos de Economía y Negocios Internacionales Magna Cum Laude. María José Ochoa es la primera. Vivió muy intensamente estos años universitarios. Fue monitora en varias materias. Trabajó en diversos proyectos de investigación. Fue miembro del comité de currículo de su programa. Aprovechó los veranos. En uno trabajó en la Contraloría de una importante empresa caleña. En otro, dos tuvo valiosas experiencias laborales en los Estados Unidos. La segunda fue en Concordia, organización sin fines de lucro basada en Nueva York que busca crear por medio del fomento de sus alianzas público-privadas un futuro más próspero y sustentable. Allá le fue también que la contrataron para que se mudara a Bogotá para participar en la apertura de la oficina de esa organización. La segunda economista y negociadora internacional que se graduó hoy con altos honores es María Camila Peña. Ella fue monitora de varias materias de su programa y en el Centro de Escritura. Participó en la Misión Internacional Perú e hizo un voluntariado facilitado por ESEC en la ONG Formiga Verde en Sao Carlo, Brasil. Su proyecto de grado versó sobre los determinantes de la afiliación a la Seguridad Social en Salud en Cali. Tenemos hoy además tres nuevas psicólogas magna cum laude. Las tres son reconocidas como excelentes estudiantes disciplinadas y responsables. La primera, Alejandra Valencia realizó su práctica profesional en el área de recursos humanos del Banco Occidente. Fue muy activa en el semillero de investigación en neurociencias. Diseñó y coordinó el blog Estudiando Psicología, un espacio de expresión de los estudiantes del programa. La segunda, Lina Fernanda Muñoz, ingresó a la universidad cuando ya había obtenido su grado como contadora de la Universidad del Valle. Realizó su práctica con alto reconocimiento de Manuelita Azúcar y Energía en el área de gestión social apoyando los procesos sociales que el ingenio desarrolla tanto para sus colaboradores como para sus familias. Lina fue becari y sesos. Y la tercera, Gabriela Piedra Ita, realizó su práctica internacional en el Center for Integrative Medicine adscrito a la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Tuve el mejor desempeño en la prueba de saber pro de su cohorte aquí y ocupó el puesto 14 a nivel nacional entre los más de 1,100 estudiantes de su grupo de referencia. En este momento, ruego a todos que me disculpen por una cuña de tío orgulloso. Gabriela es mi sobrina muy querida. Me informa el director del programa que Gabriela se destacó en todas sus clases por su interés en el conocimiento y sus frecuentes cuestionamientos. Buena esa, Gabi. Bienvenida a la cofradía de los que no tragamos entero. Yo entré ya hace unos 50 años. Aprovecho para invitar a todos los demás graduandos a ser miembros de esa cofradía. Se gradúan dos diseñadores industriales Magna Cum Laude. Una es Natalia Bermúdez, pionera del grupo de investigación de diseño industrial Espacio D. Ganó premios en cursos de diseño con empresas de la región. Participó en cursos de bienestar universitario como yoga y clase de técnica vocal. Desarrolló un programa de voluntariado en Brasil con la IESEC. Realizó un curso de coaching de alto rendimiento. Actualmente se encuentra trabajando en Medellín para la consultora Accenture. La otra diseñadora laureada es Isabela Castrillón. Ella también ganó premios en concursos organizados por empresas regionales. En tres momentos diferentes, sus trabajos de diseño fueron publicados en la revista Innovación de la Universidad de IESEC. Hizo parte del grupo de monitores para la maestría de innovación. Participó en la organización del evento Hoy es Diseño. Y le quedó tiempo para pertenecer al equipo de vólibol en la universidad durante varios semestres. María José Cardona se graduó a Magna Cum Laude en Mercadeo Internacional y Publicidad. Fue monitora de varias materias. Llegó a hacerlo el diplomado en Comercio Internacional y a participar beca en el mismo. Durante la carrera participó en diversos eventos y concursos externos de mercadeo. Participó en actividades de bienestar universitario como aerorumba y técnica vocal. Aprendió a jugar tenis de mesa en la universidad y terminó representando con gran éxito a IESECI en juegos locales, regionales y nacionales. Hizo parte del equipo femenino de IESECI de futsal. Y con este fue campeona de Copa IESECI del torneo interuniversitario municipal. María José comentó recientemente que en la medida en que se metía a nuevas actividades extracurriculares, su rendimiento académico iba aumentando. Atribuía ese aumento a la disciplina que cada deporte o actividad adicional le imprimía a su vida. Ana Fernanda Valderrama es una nueva ingeniera telemática Magna Cum Laude. Ella llevó a cabo su proyecto de grado en la Fundación Valle de Lili, desarrollando un sistema de notificación y alámbrica que permite al personal asistencial de la unidad de cointensivos monitorear permanentemente la posición del paciente. Ana participó y fue ganadora del concurso de Metro Cali para el diseño y desarrollo de la AP del Mío. Participaron estudiantes de más de cinco universidades y todos los primeros puestos se les llevó IESECI. Decía antes que 46 estudiantes adicionales se graduan cum laude, seis de ellos en dos programas simultáneamente. Voy a referirme excepcionalmente a uno solo de esos 46. Se trata de Andrés Felipe Andrade. Andrés es el primer beneficiario de la beca gubernamental CERPILO paga en graduarse en IESECI. Lo hace en química, con énfasis en bioquímica, cum laude, y en un semestre menos que los que establece su plan de estudios. Le sobró tiempo, sin embargo, para tocar piano, afición que traía de su época de estudios en la IENEM. También fue monitor del programa Aurora, que apoya en las asignaturas de química a estudiantes de semestres iniciales. Él fue admitido con beca completa e ingresará en las próximas semanas a la Universidad de Estrasburgo, en Francia, en la maestría de química de la materia compleja, con posibilidad de continuar su programa de doctorado. Dos de sus futuros profesores tienen premio Nobel de química. Según su asesora de práctica, habló comillas, Andrés Felipe es pura determinación para lograr lo que quiere y se propone. Quiero finalmente hacer un reconocimiento especial a cuatro graduandos que durante sus estudios fueron miembros activos del Consejo Estudiantil Universitario. Manuel Alejandro Guevara, que se gradúa simultáneamente en Derecho y en Ciencia Política, y se distinguió especialmente durante más de tres años de servicio. Andrés Mauricio Solarte, graduando de Economía y Negocios Internacionales, Juan David Victoria, ser cedo de Medicina, y Valentín Echeverri, de Economía y Negocios Internacionales, que fue representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad por un año. Reitero mis calurosas felicitaciones para todos los graduandos y sus familiares. Son centenares de historias valiosas de trayectoria en ICESI. Pero dije al principio que había otras razones para celebrar hoy. Déjenme referirme a algunas de ellas. La primera ya mencionada es la conmemoración de los 40 años del inicio de funcionamiento de la Universidad de ICESI, o mejor, del Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda, como se llamó entonces. Vamos a estar durante todo este semestre celebrando, sencilla pero continuamente, ese aniversario. No es esta la oportunidad para referirme a la historia de los logros de la institución a lo largo de esas cuatro décadas. Basta decir que estamos completando hoy 22.500 graduados, un poco más de la mitad de ellos de programas de pregrado. Sí me parece pertinente compartir con todos algunos indicadores recientes sobre los avances de la universidad que coinciden con este cumpleaños. Por primera vez, la ICESI aparece entre las siete primeras universidades del país y de primera entre las del suroccidente en cuatro rankings internacionales bastante reconocidos. Sexta en el Times Higher Education, séptima en el de QS, quinta en el de Cibermetría y quinta en el de Unirank. Aunque muchas personas me han escuchado expresar escepticismo sobre la real capacidad de comparar universidades, sobre todo la función docente que tiene estos rankings, algo nos dice la coincidencia de aparecer en posiciones altas en los cuatro, especialmente considerando que somos una institución relativamente pequeña, de provincia y muy jóvenes, no sólo como institución sino como universidad. Sólo hace algo más de 15 años, el Consejo Superior aprobó el cambio misional para convertir a la escuela de negocios inicial en una universidad en el amplio sentido de esa expresión. Todos estos rankings le dan un peso importante a la función de investigación que sólo empezó a fortalecerse en este siglo aquí en ICESI. Pero los rankings que más nos interesan, los que nos dan una medida de qué está pasando con nuestros regresados, de cómo los impacta su paso por ICESI, son nacionales y se construyen con base en información suministrada por entidades del gobierno nacional. En el más reciente ranking de resultados de incompetencias genéricas de Saber Pro, el de finales de 2018, nuestros estudiantes, muchos de ellos graduando de hoy, obtuvieron en promedio el segundo mejor resultado entre todas las universidades del país. El otro, el observatorio laboral, que mide remuneraciones promedio de egresados, está desactualizado hace más de un año por dificultades de coordinación entre el Ministerio de Educación y el de Salud, que proporciona información básica. Pero los últimos resultados nos dejan como primeros fuera de Bogotá y entre las cuatro primeras universidades del país, a pesar de la importante diferencia en costo de vida entre Cali y Bogotá. Con los 40 años de vida institucional coinciden los 40 años del programa de administración de empresas, nuestro primer programa académico, el que ha graduado más de la tercera parte de nuestros profesionales y el que, por lo tanto, le ha dado más lustro a la universidad. Este programa tiene acreditación de alta calidad desde 2003 y ahora vigente hasta 2026. Y coinciden también con nuestro aniversario los 20 años del programa de contaduría pública y finanzas internacionales, un programa que ha graduado varios centenares de valiosos profesionales. Nuestro graduando suma cum laude de hoy, precisamente, es de ese programa que, por cierto, aparece siempre primero o segundo en Prueba Saber Pro entre todos los de su grupo de referencia en el país. Contaduría pública y finanzas internacionales tiene también renovada su acreditación de alta calidad hasta 2026. Para redondear la celebración de cumpleaños de la universidad de estos dos programas y de toda la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, que naturalmente cumple 40 años, hace un par de semanas nos llegó una comunicación de la AACSB, la primera acreditadora de escuelas de administración del mundo, en la que nos anuncian la renovación de la acreditación internacional de la facultad y de todos sus programas que habíamos obtenido hace cinco años. Cabe recordar que esa acreditación la tienen menos de 20 facultades en América Latina y solo la de la Universidad de los Andes y la nuestra en Colombia. También estamos celebrando por estos días, y coincide también con el aniversario del nacimiento de Icesi, el décimo cumpleaños de nuestro programa de medicina, y con él, el de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. La Facultad y el programa nacieron dentro de un acuerdo que habíamos firmado un año antes con la Fundación Valle de Lili. Ese acuerdo, que llamamos Alianza Profunda por la Vida, ha sido fundamental para el éxito de facultad y programa. El de medicina, a pesar de su juventud, ha graduado ya más de 300 profesionales y goza de reconocimiento amplio entre los programas de esa disciplina en el país. Y otra vez, para redondear la celebración de su cumpleaños, hace un par de semanas nos llegó del Ministerio de Educación el anuncio de la acreditación de alta calidad del programa. La presencia en esta ceremonia del señor Ministro de Salud y Protección Social engalana esta celebración. Dije al principio también que mis palabras de hoy serían de agradecimiento, y ese agradecimiento va para ustedes, queridos graduandos, por haber confiado en esta institución al tomar la decisión de cursar los estudios que hoy terminan, y para sus padres y familiares que los han apoyado en ese empeño. Pero es necesario expresar aquí otros agradecimientos. Hace 20 años, seguimos el gran cumpleaños, empezamos una alianza con la Escuela A.B. Freeman de Negocios de la Universidad de Tulane para fortalecer nuestra maestría en administración, nuestro MBA, para usar la reconocida sigla que lo denomina en inglés. Desde ese entonces, esa alianza que ha sido muy valiosa para el programa, para la facultad y para la universidad, ha tenido de parte de Tulane en John Trapani a un embajador insuperable. El doctor Trapani ha sido nuestro interlocutor siempre, y su aporte para la internacionalización de la ICESI es invaluable. La alianza empezó con el otorgamiento de un certificado a los graduandos del MBA por parte de Tulane, por algunos cursos que dictaban sus profesores en nuestro programa en Cali, y por una experiencia en su campus de New Orleans. La alianza se profundizó en 2006, con más profesores de Tulane dando curso en nuestro MBA, y empezamos a ofrecer un programa de doble título con el Master of Management de Tulane. La experiencia internacional se amplió a Europa. Desde 2017, gracias siempre al apoyo del doctor Trapani y a la consolidación lograda por nuestro programa, el título que Tulane otorga en simultaneidad con el nuestro es el de MBA, igual al que obtienen los estudiantes que toman su programa en New Orleans y Houston. Otra iniciativa del doctor Trapani a la que le debemos mucho fue la creación del Faculty Development Program, por medio del cual profesores de prestigiosas universidades de Latinoamérica, incluyendo al TEC de Monterrey, México, al IESA de Caracas y a la Universidad de Los Andes en Bogotá, formaron sus profesores en áreas administrativas en Tulane. Gracias a este programa, 12 profesores de ICESI realizaron estudios doctorales en A.B. Freeman School of Business, y lograron obtener sus títulos de Ph.D. en Management y en Finance. Finalmente, en los procesos iniciales de acreditación internacional con AMBA y AACCB, el doctor Trapani nos dio valiosa asesoría compartiendo muchos de los aprendizajes que había tenido Tulane en esos procesos. Por todo lo anterior, la Universidad ICESI estará siempre agradecida con John Trapani y le entregará una placa más adelante en esta ceremonia. Y he dejado para el final de estas palabras la mayor expresión de agradecimientos que deseamos hacer hoy. En su sesión de mayo pasado, previa recomendación unánime por parte del Consejo Académico, el Consejo Superior de la Universidad otorgó al doctor Héctor Ochoa la categoría de profesor emérito. Ese es un título honorífico que la institución otorga a profesores que, habiendo alcanzado la categoría de profesor titular y habiéndose destacado por una larga trayectoria profesoral, se retiran de su dedicación de tiempo completo. El doctor Ochoa es el tercer recipiente en la historia institucional de este reconocimiento máximo que hace un profesor, que se hace un profesor, y lo merece como el que más. Él llegó a ICESI en noviembre de 1990, después de una carrera académica y administrativa muy rica, economista de la Universidad de Antioquia con estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Syracuse, Estados Unidos. Había sido exitoso rector muy joven de la Universidad de AFIT. Había colaborado en altos cargos durante el gobierno del presidente Bilisario Betancourt y había desempeñado un cargo gerencial en una empresa privada. Acá empezó en un cargo que se llamó decano de posgrados, que empezó a crear los programas de maestría y especialización, además de ser responsable de la educación continua y la consultoría que apenas se iniciaron en la joven institución. Desde 1997 ejerce la decanatura de lo que llegaría a llamarse con la diversificación y el crecimiento que él lideró la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. El liderazgo del decano se aprecia en todas las dimensiones. Al empezar el nuevo milenio, la facultad contaba solamente con un puñado de profesores de planta y él era el único con título doctoral. Ahora son 42 profesores de tiempo completo y el 95% de ellos son doctores. Cuando asumió la decanatura de la nueva facultad, había un programa de pregrado y una maestría. Hoy se ofrecen seis programas de pregrado, cinco maestrías de profundización, tres de investigación y un doctorado. La producción intelectual de los profesores y los servicios de consultoría y educación continua han crecido en forma paralela. Todo eso ha sido reconocido por entidades externas. Los resultados en SaberPro, las mediciones del observatorio laboral, las acreditaciones de calidad nacionales, la acreditación y reacreditación de la ACSB ya mencionadas. La acreditación internacional de la maestría en la administración por la AMBA certifican el alto nivel de calidad de los procesos académicos de la facultad, de la excelente formación de sus estudiantes, de su impacto en la sociedad. Pero además de su papel de líder de la facultad, Héctor Ochoa ha sido un excelente docente en pregrado y en pulgado, reconocido por estudiantes de todas las épocas y ha tenido tiempo para publicar artículos académicos y casos, además de participar como autor o coautor en importantes libros. Destaco el más reciente de ellos, Macroeconomía para la Gerencia Latinoamericana, del que es coautor el profesor Carlos Giovanni González. El doctor Ochoa ha ejercido su liderazgo académico, además en otros espacios por fuera de la universidad. Fue por varios periodos presidente del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración Cladea, así como coordinador de la Sala de Ciencias Económicas y Administrativas de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CONACES. Es difícil encontrar una hoja de vida más completa y más lucida. Apreciado Héctor, fuimos muy afortunados en ICESI y en Cali de que hubieras aceptado trasladarte a esta ciudad hace casi ya tres décadas y desarrollar aquí esta fructífera etapa de tu vida académica y profesional. En nombre de los egresados de hoy y del pasado, de tus colegas y de tus amigos, en la facultad y en toda la universidad, recibe nuestro más profundo agradecimiento. Y para ustedes, queridos graduandos, sus padres, sus familiares y sus profesores, estamos orgullosos de ustedes y tenemos fe en ustedes y en su futuro. Vayan y vivan las vidas plenas que todos esperamos para ustedes. Muchas gracias. Ahora, reiterándole mi sincero agradecimiento por su presencia aquí, me honra dar la bienvenida a la Universidad ICESI y presentar ante ustedes a nuestro invitado de honor, el señor Ministro de Salud y Protección Social, doctor Juan Pablo Uribe Restrepo. El doctor Uribe nació en Medellín, pero desde muy joven se residenció con su familia en Bogotá. Allá estudió medicina en la Universidad Javeriana. Posteriormente, cursó dos programas de maestría en la Universidad de Michigan en los Estados Unidos, la primera en salud pública y la segunda en administración pública. Aunque, como veremos a continuación, nuestro invitado ha estado casi siempre dedicado a la administración de la salud y al servicio público, fue hace ya un tiempo profesor asociado del Departamento de Medicina Preventiva en la Universidad Javeriana y ha sido docente invitado en la Universidad de los Andes y Santo Tomás. También ha sido consultor, conferencista y panelista invitado a nivel nacional e internacional. Trabajó muy joven por varios años en la Fundación Corona en Bogotá, donde lideró el área de salud. Y estuvo vinculado en dos oportunidades al Banco Mundial. Primero, como especialista senior en salud para América Latina. Años más tarde, como gerente de salud para la región de Asia, del Este y el Pacífico del Banco Mundial en Washington, D.C. Más recientemente, y también en dos periodos separados, estuvo en cargo directivo de la Fundación Santa Fe en Bogotá, uno de los hospitales más importantes del país. Por varios años, hasta su nombramiento como ministro, fue el director general de esa fundación. Antes de llegar al cargo de ministro, el doctor Uribe había desempeñado el cargo de director general de promoción y prevención en el Ministerio de Salud en la primera mitad de la década de los 90 y el de viceministro de Salud a finales de siglo. Ha sido miembro de organizaciones como la Junta Nacional de Acreditación en Salud, de ICONTEC, el panel de expertos del Global Program of an Output Based Aid del Banco Mundial y del Consejo de la Federación Internacional de Hospitales. Es muy poco probable encontrar un currículum vitae más ajustado al perfil deseado para un ministro de salud. Apreciado ministro, yo he tenido el gusto de conocerlo por años y de seguir su brillante carrera profesional y de servicio. Lo propongo como ejemplo a este selecto grupo de graduandos y lo invito a dirigirle la palabra. Gracias. Gracias.